Ya te escuché. Deja de quejarte. Te voy a mandar el dinero mañana. Puedes retirarlo de la cuenta. ¿Cuánto es? ¿Alcanza para todas las deudas? No quiero seguir debiendo. ¿De qué estás hablando? El dinero alcanza para todas las deudas. Escúchame bien, Kenan. No vayas a gastarlo. De lo contrario, te vas a arrepentir. Nos esforzamos mucho para conseguirlo. Tranquila. ¿Qué te crees, mujer? ¿Tan irresponsable crees que soy? ¿Acaso no lo eres? Como sea, cuida a mis hijos. No quiero que les pase nada. Los estoy cuidando. Son mis hijos también. Dios, dame paciencia. Bueno, hablamos luego. Te llamaré después. Y no olvides lo que te dije. ¿Con quién hablabas, hija? ¿Era Kenan? ¿Con quién más podría hablar? Le dije que le enviaré el dinero mañana. Solo quería que lo supiera. No le envíes todo el dinero de una vez. Se lo gastará todo en un día. Y tú quedarás en la quiebra de nuevo. No hace falta que me lo digas, mamá. Conozco bien a mi esposo. El señor Fikri nos dio el doble de lo que necesitábamos. Así que yo guardaré una parte y le enviaré la otra a Kenan. Bien pensado. Muy bien. Escucha, hija. Ten cuidado con hablar de dinero cerca de Seref. Está esperando que cometamos un error. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya me di cuenta, mamá. No te preocupes por eso. Ajá.